Es algo, una pandemia inesperada que ha traído más efectos negativos, sobre todo a la población mundial. Y pues que para contrarrestarlos tenemos que tomar conciencia como ciudadanos para que esto salga lo más rápido posible y salgamos lo menos afectados que se pueda. Y pues tomar las medidas sanitarias que nos dicen las autoridades. ¿Qué palabras le puede decir a las personas que no hacen caso, las personas que no se ponen cubrebocas, que pues ignoran la enfermedad, hasta que ven a un amigo o familiar cercano o enfermo es cuando reaccionan? ¿Qué opina? Pues opino que deben de pensar en ellos mismos primeramente, si quieren estar bien, si no quieren estar hospitalizados o perder su vida. Y también pensar en la vida de los demás, no ser egoístas. Y si no pienso en mí, pues pensar en los demás. Y pues mínimo usar mi cubrebocas y tener sana distancia para no afectar a otras personas. Muchísimas gracias por sus respuestas. Sí, nosotros somos del programa de Todo Show. Nosotros queremos hacer concientización social para que las personas que no usan cubrebocas o las personas que ignoran esta enfermedad, decapaciten y pues hagan las cosas bien. Para que pues no les llegue a pasar la enfermedad o que se metieron a donde hay mucha gente, para tomar su sana distancia, pues nosotros venemos para hacer esa labor. Muchísimas gracias por su respuesta. Le agradezco que tenga una excelente tarde. Y le estamos regalando cubrebocas también. Para las personas que no tengan cubrebocas, les regalamos sin problema. Mire, tome uno. Hay que ponérselo. Pues nosotros venemos de un programa de Todo Show. Venemos a que las personas se concienticen y pues piensen la manera de la enfermedad. Es una cosa que está contagiada aquí en todo el mundo. Y yo veo que hay que estar con menos cubrebocas, lavarnos las manos y estar limpios. Yo así vivo la vida. Yo también quedé aquí en la presidencia y pues estoy bien de mi temperatura, bien, estoy bien. ¿Y qué recomendación le da la ciudadanía para que tome conciencia social? Limpios, que tengan su casa limpia, que sus hijos los cuiden y que tengan cubrebocas. Porque mucha gente está alrevesada. Creen que es ofenderlos. Pero es bueno traer el cubrebocas, aunque sea eso. ¿Usted qué opina de las personas que no creen en el coronavirus? Que dicen no. Están equivocadas. Entonces, aunque si uno está bien, puede pasar al rato o a alguien, ¿verdad? Gracias a Dios que yo estoy bien, tú también, ¿verdad? Pues hay que cuidarse mucho, procurarnos salir a la calle sin cubrebocas. Quedarse en sus casas para cuidarnos entre todos. ¿Usted qué opina? Tener las medidas de prevención que nos ponen en la tele, lavarnos las manos, estarnos poniendo gel cada rato que salimos y cuidarnos que si vamos a toser, taparnos para no aventar nada de batería. ¿Y qué recomendaciones le dan a la ciudadanía que no cree todavía en esta enfermedad que está pegando a nivel mundial? Bueno, pues cuidarse mucho, procurarnos salir de casa, estar cuidándonos entre todos. Que hay muchas, si es cierto, la enfermedad porque ya hay enfermos, ya están saliendo. Y cuidarnos mucho en casa y quedarnos atentos a lo que dice la tele. Uno concientiza cuando ya a un familiar, a un amigo, ya le toca esa enfermedad, ¿verdad? Es lo común que cuando ya le pega a alguien cercano, pues ya es cuando uno reacciona y dice, no, pues la enfermedad es real. Así que les vamos a regalar unos cubrebocas y para que lo usen en todo su camino porque la verdad esto sí es real y hay que ser conciencia, ¿va? Pues la verdad, estoy bien sacado de onda, ¿verdad? La verdad, este, hay mucha, lo que yo he visto con esta enfermedad, con el coronavirus, que a mucha gente, este, como que la han, este, he visto mucho racismo, no hay empleo, la gente te tiene como una peste, uno que trabaja en la calle, el pan nuestro de cada día, nuestro producto se nos echa a perder. O sea, la verdad, estamos, yo estoy totalmente desconcertado por esto que está sucediendo, ¿verdad? En el mundo o en nuestro estado. ¿Y qué le recomienda la ciudadanía para que las cosas cambien o para que se concienticen a nivel internacional de que, pues hay personas que no usan cubrebocas o que no hacen caso a lo que las autoridades recomiendan? ¿Qué opina usted? Pues, este, la verdad, este, yo les recomiendo que atiendan las indicaciones que da, este, el gobierno, las instituciones, las tiendas, este, al cien por ciento con, este, con el cuidado del coronavirus, que sí existe y que estamos, este, dispensos a, 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 a que nos, nos toque a mí o a un familiar, ¿no? Bueno, así es, hasta que, hasta que la enfermedad nos toca a un familiar es cuando hacen conciencia y, pues dicen, no, pues es que ya un amigo ya se enfermó o que un familiar, o sea, es cuando la gente ya reacciona, ¿verdad? Ok, ¿y usted recomienda lavado de manos, el usado de gel? Claro que sí, al cien por ciento, sobre todo por los que somos padres y tenemos hijos, este, los que tenemos ancianos en nuestra casa, los que tenemos, este, este, valores dentro de tu hogar, ser muy, muy firmes y muy disciplinados con, con, este, los cuidados que nos dan el sector salud y gobierno y instituciones, ¿no? ¿Cómo ha afectado la economía para las personas comerciantes o trabajadores? ¿Usted cómo piensa que ha afectado? Ay, la pregunta, los 64 mil, duro, muy gacho, la verdad, es lo que yo le comentaba, yo estoy desconcertadón porque ya no hay esa, esa, yo ya no siento ese deseo de salir a trabajar con aquellas ganas. Ahora sí te digo, le digo a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y con que se haga para comer, ya no es, la verdad, no es para ahorrar un centavo, es para el día y gracias a Dios que hay sustento, vestido y techo, ¿no? Con eso me quedo conforme con Dios. Así es, mi gente, pues hay que tomar conciencia porque esta es una enfermedad 100% real, como lo comenta el Señor, es una enfermedad que tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos, usar gel antibacterial y siempre la sana distancia que es muy necesaria. Así que, cuidémonos todos. A lo que se ve que es una enfermedad muy, muy contagiosa y grave, y a veces creo también que como que no existe, no sé cuál será la realidad. ¿Qué les recomienda usted a la ciudadanía para que tomen conciencia de que pues tienen que usar cubrebocas, sanitizarse las manos, tomar su sana distancia y atender todas las recomendaciones de las autoridades, usted qué opina? Pues yo pienso que hay que seguir las indicaciones de las autoridades, ¿verdad? Y cumplir con sus requisitos para evitar un contagio, sí. Muchas gracias por las respuestas y que tenga un excelente día. Gracias, buen día. ¿Usted qué opina? No, porque unos opinamos bien y otros mal, y pues no nos ponemos de acuerdo. Si nos pusiéramos de acuerdo todos, pues sí, pero... ¿Mejorarían las cosas? Claro, pero unos sí y otros no. Yo aquí traigo uno que me regaló ahí una presidencia, pero ya está sucio, qué bueno que me lo diste, lo voy a cambiar. Ok. Estoy bien bendecido y a mí que no me voy a confirmar. Esto es para los que traigan esta pizza, esto es McDonald's, esa gente que no les gusta comer. Yo estoy bien alimentado con el Espíritu Santo de Dios nuestro Señor. Nunca había conocido a mí que era tanto en mí como este extraño. Oiga, no se escuche, oye. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. ¿Lo está oyendo? Ahí te confiará en Dios. Ante la gran cena que Dios dará en su reino. Aceptamos todo tipo de comentarios de las personas. Hay personas que no creen en la enfermedad, hay personas que tienen mucha fe en Dios y la verdad se les respeta la opinión de cada persona. Y pues seguimos aquí en el centro de Colima. Hola señorita, muy buenas tardes. Venimos del programa de todo el show. ¿Por qué no trae sucubrebocas? ¿Pueden poner, por favor? La de tu mano, el jabón, yo me la lavo para comer. Ven a la casa con jabón. Me la lavo. Seguimos aquí en el centro de Colima. Y lo que estamos observando es de que la mayoría de las personas, más del 80%, trae su cubrebocas y trae su sanitizante y están respetando las normas de salubridad. Así que, pues tenemos que hacer conciencia de que tenemos que respetar las normas sanitarias para poder, pues esta enfermedad, este, pues pasarla, ¿verdad? Es lo que estamos comentando aquí. Y pues como ven la vista de que, pues las personas sí traen cubrebocas. Estamos regalando cubrebocas, así es. Tome uno. ¿Está bien? Ok. Gracias. Sí. Ah, no, no hay voz. Que le vaya muy bien. Sí, gracias. Aquí estamos regalando cubrebocas todavía para las personas que no traen cubrebocas y, pues se lo pongan. El día de hoy concluimos la entera de 500 cubrebocas aquí en el centro de Colima. La verdad, creamos en muchas personas mucha conciencia de que tienen que usarlo y no quitárselos para prevenir lo que es la enfermedad del coronavirus. Y pues fue un éxito. Muchísimas gracias por seguirnos.